Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la tercera parte de la entrevista con Rubén Murciaprieto en la que estamos hablando sobre la dieta vegana y vegetariana y en esta tercera parte vamos a ver cuáles pueden ser las razones para seguir una dieta vegetariana. Únicamente el maltrato a los animales, son más saludables, cuáles van a ser estas razones. Pues todo esto lo vamos a tratar en este vídeo que la verdad que es bastante de opinión así que agradezco si en los comentarios me dejáis también vuestra propia opinión. Y nada, no me enrollo y dentro vídeo. Pero bueno, dejando ya este tema un poco aparte, hemos hablado de muchos tipos de dietas vegetarianas y me gustaría que me digas si consideras que en algún caso y como norma general es más saludable una dieta vegetariana que una dieta onígula. Es una buena pregunta, la verdad. O sea que realmente, aunque desde un tipo de vista clínico, centrado en una persona, en un individuo, realmente no podemos decir que exista una dieta ideal, ¿no? Que se aplique igualmente a todas las personas en todas las etapas de su vida. Parece que desde una perspectiva de salud pública sí que se acepta, sobre todo en los últimos años, que dietas basadas en plantas y en estas dietas se incluyen esas dietas vegetarianas, entre ellas las que hemos dicho, pues sí que parece que muestran un efecto protector en el tratamiento y en la prevención de muchas enfermedades crónicas que producen muchos problemas en la actualidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, dietas vegetarianas muestran efectos beneficiosos en prevención y en el tratamiento de, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, de dislipemia, de obesidad, de diabetes tipo 2, de hipertensión e incluso de algunos tipos de cáncer, ¿no? También este tipo de dietas se asocian con una menor huella ecológica, ¿no? Y, bueno, los defensores de estas dietas comentan que, claro, lógicamente contribuyen al bienestar animal y también pueden ser aptas para todo tipo de personas, ¿no? Independientemente de su capacidad económica o social, ¿no? Y, bueno, ha habido un cambio de paradigma, ¿no? O sea, que realmente a finales del siglo pasado, durante todo el siglo pasado, el siglo XX, pues se veía este tipo de dietas y se veía como un tipo de dietas que más que otra cosa podrían generar déficit, déficit de nutrientes. Por eso, muchas asociaciones, pues, sobre todo en las ramas, este tipo de ramas vegetarianas que más excluyen alimentos, pues condenaban este tipo de dietas. Pero hubo el cambio de paradigma, sobre todo al principio del siglo XXI, y se pasó a considerar al conjunto de dietas vegetarianas, pues en lugar de unas dietas causantes de deficiencias nutricionales, pues como unas dietas potencialmente beneficiosas para la salud, ¿no? Sobre todo si este tipo de dieta está bien estructurada, ¿no? También es verdad que si la hacemos demasiado restrictiva, pues la hacemos desequilibrada o demasiado monótona, pues lógicamente podríamos tener un mayor riesgo de deficiencias nutricionales, ¿no? Sobre todo en algunas etapas de la vida, como por ejemplo podría ser pues la del embarazo, la infancia y la adolescencia, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de asociaciones de nutrición, vemos que aunque la Academia Americana de Nutrición y Dietética sí que recomiende este tipo de dietas, la dieta estamos hablando de dieta o volacto-vegetariana y vegetariana en todos los estadías de la vida, no lo hace así con dietas como por ejemplo la dieta crudívora o la dieta frugívora, que no la recomienda para los niños, por ejemplo, ¿vale? Hay otro tipo de asociaciones como la alemana que tampoco recomiendan la dieta vegetariana estricta, una dieta vegana, para los niños. O sea que realmente ahí no hay un consenso científico mundial. Un tipo de asociación recomienda la dieta vegetariana y vegana, estamos hablando de la vegana, para todos los estadías de la vida, pero no todas las asociaciones científicas opinan igual. En este caso, por ejemplo, la asociación de dietética alemana no piensa lo mismo. ¿Qué dice la literatura científica? Pues en algunas revisiones, pues lo que muestran es que con una debida suplementación en niños, no solo con vitamina B12, pues sí que podrían ser efectivas también para el desarrollo de los niños. Pero hay mucha gente que no lo tiene claro, no hay evidencia grado A, o sea que yo creo que yo por lo menos, a título personal, no me voy a mojar diciendo que recomiendo este tipo de alimentación para todos los niños en crecimiento porque no hay ninguna duda de que no vayan a tener ningún déficit. Yo no lo voy a decir. Al final, yo creo que esto se trata de que no tienes que leer dietas vegetarianas o dietas omnívoras, sino que al final va a haber dietas omnívoras que estén bien diseñadas y digamos que sean saludables y lo mismo va a pasar con vegetarianas, pero también va a haber dietas vegetarianas que no estén tan bien diseñadas. A lo mejor que desayune, yo qué sé, no sé si los bollicados tendrán algo animal, pero a eso me quiero referir, que puedes hacer una dieta tan sana como quiera en ambos tipos de dietas. Lo que sí se ve más comúnmente es que cuando una persona se hace vegetariana o vegana es más común que se haya informado más sobre alimentación para no cometer errores. Sin embargo, en las personas omnívoras, que son la mayoría de la población, no es tan común que se informen sobre lo que es bueno, lo que es malo, por poner alguna palabra, sino que directamente comen lo que tienen a su alcance. Y yo creo que aquí está la principal diferencia entre uno y otro. Totalmente de acuerdo. O sea que realmente cuando nosotros nos fijamos en la gente que es vegetariana, en general, sobre todo no estoy hablando de los países como India, sino en los países occidentales, son gente que ha estudiado más, en general tienen mayor poder adquisitivo, más carreras, o sea que más información y se preocupan mucho más por su salud. Y de hecho, los buenos resultados que tienen en prevención de enfermedad, en primer lugar, yo los achaco a que tienen un mejor peso, o sea que por ejemplo cuando cogemos la corte americana más estudiada de los adventistas del séptimo día, con incluso 98.000 personas siguiendo, estamos hablando de la segunda, pues lo que se observa es que en los Estados Unidos realmente las personas que menor peso tienen son las personas veganas, son los únicos que están en un IMC saludable. Lógicamente, pues cuando comparamos una persona que tiene un IMC de 22 con una persona omnívora que tiene un IMC de 35, pues claro, el riesgo de diabetes y de otras enfermedades crónicas es infinitísimamente mayor en las personas omnívoras. Pero, ¿quiere decir eso que la dieta omnívora sea perjudicial por naturaleza? Para nada. ¿Vale? O sea que incluso si nos referimos a un nivel evolutivo, durante las, bueno, a partir del paleolítico realmente y por ejemplo los grupos de cazadores y recolectores actual, no hay ningún grupo de cazadores y recolectores que haya tenido una dieta exclusivamente vegana. O sea que realmente sí que es cierto que somos omnívoros y que podemos vivir prácticamente casi exclusivamente sin hablar de B12 con alimentos con alimentos de origen vegetal pero no es lo propio en la raza humana en los últimos miles de años. ¿Vale? O sea que una cosa no quita la otra. O sea que realmente la salud es un conjunto bueno, realmente está influida por un conjunto de factores muy amplios. Uno de ellos es la alimentación pero realmente hay muchas más cosas que influyen en la salud y lógicamente si tú tienes un mayor poder adquisitivo tú eres más culto tú sabes de la importancia de cuidarse de salir a la calle hacer ejercicio físico bueno, fumarla el problema de fumar el problema de excederse con el alcohol pues lógicamente por ejemplo está clarísimo que las personas veganas sobre todo prácticamente ninguna persona vegana en estudios que se ve que más del 90 no sé si el 93 o el 95% no fuma ¿vale? La inmensa mayoría de los veganos tampoco beben alcohol lógicamente todas esas elecciones que estas personas hacen repercuten positivamente en su salud no solo su dieta O sea que hay muchas variables que pueden confundir a estudiar la comparación de un tipo de dieta con otro porque al final hay cosas que cambian en la mayoría de personas y comentas también lo que has dicho de países como la India por ejemplo que creo que lo dices porque allí la cultura entera es vegetariana o vegana no sé si me estoy equivocando pero creo que era así Sí, ahí bueno, más que veganas son vegetarianos pero sobre un 38 un 40% de la población de allí que realmente la población india es de las más importantes en población en número de población mundiales pues la mayoría de ellos son vegetarianos son 38% millones y millones de personas Claro y ahí igual no tanto se han informado de manera correcta porque es algo mucho más normal Claro, claro Hace poco subí un estudio que comentaba comparaba dietas vegetarianas con omnívoras y se veía por ejemplo era un estudio observacional que tampoco implica causalidad pero se veía por ejemplo que había un más ratio de personas vegetarianas que tenían que pasar por cirugía bariátrica que personas omnívoras o sea que sería contra iría un poco contra todo esto que hemos dicho hasta ahora ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el nombre de una dieta no garantiza ni que vayas a tener un peso saludable ni que vayas a ser saludable eso lo garantizan otras cosas Esta última frase hay que enmarcarla y bueno otra cosa importante es que al final cualquier dieta hay que disfrutarla porque si no es imposible seguirla entonces quiero que me digas si consideras que una dieta vegetariana puede ser igual o más sabrosa que una dieta omnívora Hombre yo creo que esta pregunta es la más fácil que me vas a hacer porque es que realmente a ver la palatabilidad de los alimentos pues en principio pues la da por ejemplo la combinación de azúcares grasas también aditivos ¿no? Pero clarísimamente este tipo de dieta puede tener alimentos muy muy palatables o sea que hay mucha pollería industrial que está súper rica vamos de hecho la industria hace este tipo de alimentos para que bueno para cubrir o para que nuestros sistemas de recompensa estén ahí súper excitados y realmente pues eso si estamos deprimidos o si estamos estresados o lo que sea pues reacurramos a este tipo de alimentos que nos dan una recompensa a nuestro cerebro nos hacen sentir mejor y la mayoría de este tipo de alimentos son veganos ¿vale? o sea se utiliza mucho el azúcar que es vegano la grasa refinada por ejemplo los aceites de semillas y pues los almidones es la base de la industria alimentaria realmente la base de la industria alimentaria los productos tan baratos no es la proteína son esos almidones esos hidratos de carbono refinados y esas grasas refinadas que lógicamente nuestro organismo cuando siente esa energía pues eso en un contexto evolutivo nos permitía sobrevivir porque realmente la energía era esencial era hiper importante y claro por eso cuando nosotros sentimos esa gran cantidad de energía que tiene este tipo de alimentos nuestro cerebro pues se excita de esa manera y de ahí esa sensación tan placentera que como te decía perfectamente podemos tener consiguiendo una dieta vegetariana o vegana vale y eso estás comentándolo como alimentos digamos ultrapalatables que normalmente son procesados pero en el caso de que siguiese una dieta saludable omnívora o vegetariana haría este mismo comentario sí porque nosotros a través de la cocina de la tradición culinaria de un montón de sociedades pues realmente hemos mezclado en nuestros platos la grasa con los hidratos de carbono vale o sea que realmente cualquier puchero pues tiene una cierta cantidad de grasas o aceite de oliva por ejemplo que le añadían nuestras abuelas o nosotros si lo cocinamos y también tienen hidratos de carbono en general incluso estamos hablando de legumbres por ejemplo cualquier plato de legumbres típico muy típico en la dieta mediterránea que puede tener algún tipo alguna porción de origen animal y no sería vegetariano pero también puede no tenerlo y ya te digo igualmente también pueden pueden condenar alimentos pues grasa que contengan grasa de origen de origen vegetal vale estoy muy de acuerdo con esto únicamente puntualizar que al restringir un grupo de alimentos que serían los alimentos de origen animal sí que también es más difícil hay que quebrarse un poco más la cabeza porque al ser algo menos normal también está menos visto tú no has visto a lo mejor si te has hecho vegano ahora a tu madre hacer muchos platos que no incluyan alimentos de origen animal y para que sea igual de sabrosa tienes que rayarte un poco más la cabeza pero estoy de acuerdo en que en que puedes conseguirlo y bueno por último para acabar con esta introducción y ya vamos a entrar en los déficits nutricionales que puede haber y cómo solucionarlo ¿qué razones crees que pueden ser legítimas para seguir una dieta vegetariana? pues pues eso las razones o los motivos pues para para seguir este tipo de dieta podrían ser muy variados lo hemos comentado un poquitín cuando hemos hablado de los diferentes tipos de dieta vegetariana pero también es verdad que esas razones han cambiado un poco a lo largo de la historia o sea que por ejemplo a partir de los años 80 pues cogió más fuerza lo que es la ética animal la ecología ambiental más que todavía más que la salud ¿no? porque sí que es verdad que había mucha gente que argumentaba que este tipo de dieta era la mejor para la salud pero ya te digo que con el con el transcurso de los años pues eso ha cambiado ¿no? y realmente en la actualidad lo que vemos que hay un aumento es verdad en el interés por esa alimentación pero también porque es una alimentación que la gente la ve como una alimentación sostenible ¿no? también cada día hay más gente que es verdad porque no sé si tú has visto algún tipo de documental en el que en algún tipo de granja se explota brutalmente a estos animales ¿no? estamos hablando pues de cerdos por ejemplo de pollos pues la gente pues no quiere que los animales sufran ¿no? también es verdad por sostenibilidad para favorecer el cambio climático también también porque se ha visto que este tipo de alimentación es perfectamente compatible con una buena salud que realmente la gente que sigue este tipo de vegetariana de dieta vegetariana pues suele tener menos enfermedades crónicas menos diabetes en general yo creo que todas estas razones explican de que este tipo de dieta esté aumentando o sea que realmente y no solo en gente muy estudiosa más culta o con más poder adquisitivo sino también en las clases medias vale yo estoy de acuerdo en esto y al final yo el resumen que daría es que las principales razones para seguir una dieta de este tipo serían razones éticas de no querer el maltrato animal de reducir la huella ecológica principalmente y en cuanto al tema que comentas de la salud al final el mensaje que me gustaría dar es que es eso que si tú eres vegano como la gente normalmente se informa pues es más fácil que al informarte tomen mejores decisiones pero que también puedes informarte sin ser vegano entonces no vamos a entrar aquí en un juicio de balote si hay que ser vegano o no pero si decís también que muchas veces a lo mejor a la gente le puede echar para atrás el hecho de hacerse vegetariano o vegano que luego por ejemplo sales con tus amigos y tus amigos a lo mejor van a querer ir a una hamburguesería pero realmente si tú en el día a día estás consumiendo principalmente alimentos de origen vegetal restringiendo alimentos de origen animal ya estás contribuyendo a la causa de reducir la huella ecológica y de reducir en cierto modo el maltrato animal aunque luego llegue el domingo o el sábado con tus amigos y vayas tú también a la hamburguesería que no tiene opción vegana entonces que no hay que etiquetarse como algo y ser estricto sino simplemente contribuir en la medida que puedas a la causa que quieras defender en esto estoy totalmente de acuerdo incluso he hecho algún post porque hay algunos veganos que creen que la mejor estrategia para reducir o para aumentar quiero decir para reducir el consumo de productos de origen animal es directamente el insulto o prácticamente criminalizar a la persona que toma yo que sé unas alubias con chorizo directamente pues insultar directamente que estás contribuyendo a la violación de los animales que eres un asesino que comes con gula eso me lo han dicho a mí claramente yo creo que realmente victimizar directamente a una persona que sigue una dieta mediterránea que la dieta mediterránea es una de las dietas basadas en plantas en el que el consumo de los productos de origen animal son muy esporádicos la carne roja prácticamente no se come en una dieta mediterránea una vez al mes quizás y sabemos que la carne roja por ejemplo la carne de ternera es de las más caras para el medio ambiente pues victimizar a esa gente yo creo que no es el camino realmente el camino es la información y yo creo que gente informada pues podrá hacer decisiones teniendo en cuenta teniendo en cuenta que realmente nosotros influimos en el medio ambiente y influimos en todo en nuestra salud nuestras decisiones van a a definirnos a nosotros y también van a a a determinar el mercado o sea que realmente si todo el mundo nos ponemos a a consumir más productos de origen vegetal el mercado nos venderá productos de origen vegetal escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no